Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con las informaciones de últimos momentos. ¿Qué son y cómo funcionan los proyectiles hipersónicos Kinshal que Rusia ha lanzado contra Ucrania? Moscú asegura haber utilizado un arma que puede transportar cargas nucleares y alcanzar objetivos a 2.000 kilómetros de distancia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. El ministro de Defensa ruso asegura haber utilizado durante el fin de semana proyectiles hipersónicos Kinshal para remeter objetivos en Ucrania. El uso por primera vez en un conflicto de este tipo de armamento, cuyo lanzamiento ha sido confirmado por Estados Unidos, supone un nuevo paso en la escalada bélica por las capacidades de estos proyectiles que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros y transportar cargas nucleares. Así es el arma que ha empleado por primera vez Rusia, que es un proyectil Kinshal. Es un misil balístico hipersónico de fabricación rusa lanzado desde el aire con capacidad de transportar ojivas nucleares y que puede manobrear en todos los tramos de su trayectoria. Puede golpear objetivos a una distancia de entre 1.500 y 2.000 kilómetros y alcanzar una velocidad Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. Ya se considera hipersónica. Estos proyectiles miden 8 metros de largo, tienen un diámetro de 1 metro. Pueden ser interceptados por los sistemas antimisiles. Una vez lanzado, el proyectil Kinshal acelera rápidamente a velocidad y puede llegar a alcanzar hasta los 12.350 kilómetros por hora que representa el Mach 10. Esta elevada velocidad unida a la trayectoria de vuelo errática del misil y a su alta maniobrabilidad dificulta la interceptación. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Yo he hablado con muchos expertos, ellos también temen lo mismo y yo en mi contestación anterior aludí a eso también porque yo de verdad yo no veo situación donde si es verdad lo que dice Roger y la creo que Putin no le importa los soldados, no le importa cuántas va a sufrir su militar, no le importa ni siquiera la propia gente que está sufriendo ahora la economía de Rusia está completamente devastada. Lo que las sanciones que le han puesto Estados Unidos con Europa más las actuaciones de las corporaciones que todas se han salido por su propia voluntad de Rusia, han dejado de hacer negocios allá, todo eso ha completamente derrumbado la economía de Rusia. Yo no entiendo cómo las personas en Rusia están viviendo hoy día, pero eso a Putin no le importa para nada. Lo único que le importa a él es ganar de alguna forma u otra esta guerra. La otra cosa que me preocupa, que nos preocupa a todos es que hemos oído la posibilidad de que Putin va a usar armas químicas que están prohibidas, ¿verdad? ¿Qué pasa si él usa estas armas, verdad? Aunque eso no es un artículo de la OTAN, pero sí está en contra de varias leyes internacionales. ¿Qué vamos a hacer Estados Unidos? Yo espero que la Casa Blanca, yo sé que lo están hablando detrás de las puertas, ¿qué son las opciones de Estados Unidos si Putin pasa esa línea roja, como dicen? Y parte de esa línea roja es también la posibilidad de que él pueda usar las armas nucleares tácticas, ¿verdad? Las que son menos, bueno, menos desastrosas, ¿verdad? Pero las podría usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer Estados Unidos si esas líneas rojas se pasan? Eso yo creo que es la pregunta, porque en esos escenarios, Juan Carlos, por eso es que los expertos están diciendo que sí, en realidad Zelensky tiene razón. Ya hemos entrado en una guerra mundial, en la tercera guerra mundial, y en la mente de Putin hemos entrado ya en una tercera guerra mundial. Voy con Roger Pardo, Maurek. Roger, Zelensky en este conflicto ha tenido un papel diferente. Ha estado hablando ante el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento canadiense, la Bundestag alemana. O sea, sigue transmitiendo y no se fue de Kiev. ¿Qué tan decisiva ha sido su figura y no calculó Putin que este iba a ser un factor diferente a Afganistán, por ejemplo, donde el presidente Ghani salió corriendo y no se supo más de él? Zelensky ha sido indispensable, el hombre del momento. Él pidió a Biden que fuera el líder del mundo libre y vemos que es Zelensky el que nos está dando el ejemplo. Él es el líder del mundo libre. Y te voy a decir, está usando el arma más distintiva de esta guerra. Todos la tenemos en nuestro bolsillo, nuestro teléfono celular. Él con sus selfies, con sus videos, ha literalmente cambiado todo el mundo. Pero acordémonos, cada vez que él enciende su teléfono, sale una onda de radiofrecuencia y los rusos lo están buscando. Tienen equipos que lo están buscando para asesinarlo. A toda costa, Zelensky tiene que quedar vivo. Pero él es uno de los objetivos de Putin. Jorge, la figura de Zelensky y la plataforma mediática que tiene, ¿es algo distinto en este conflicto? Bueno, es distinto desde que asumió la presidencia en el 2019 y sustituyó a Petro Koroshenko, que es uno de los miembros más importantes de la oligarquía ucraniana, que tienen a Ucrania en un estado que la OTAN no se ha decidido a incluirla en su organización porque la democracia es muy frágil. Ahora la democracia en Ucrania es paradigmática. Y yo me imagino que con este choque que tiene con Rusia hay que decirlo así. Pero la corrupción en Ucrania es patente todavía. Zelensky ha sido un presidente diferente y ha sido diferente en esta situación con Rusia. Y lógicamente es un ejemplo porque además tiene el dominio de la Cámara. No sé si sabemos de que Zelensky interpretó que había alcanzado la presidencia en un programa de televisión y se portó bien. Es una persona muy carismática y en este caso lo está haciendo y está haciendo, digamos, lo que es la significación de las libertades, aunque en ese país no las haya. Porque te pregunté por qué la OTAN no ha incluido antes a Ucrania por dos factores. Por el conflicto fronterizo que tiene desde el año 2014 y además por una democracia no completa. Por eso los 28 presidentes le dijeron que no iban a incluir en la OTAN y que no había probabilidades que la incluyan. María, el discurso de Zelensky generó un cuadro muy interesante. Y es, figuras del Partido Republicano que votaron en contra de los fondos para el presupuesto que incluían los 14 mil millones de Ucrania, pero no dinero para el COVID, salieron después del discurso muy conmovidos a decir que había que hacer más para ayudar a Zelensky, aunque votaron en contra de los fondos para ayudar a Zelensky. Y esto, la figura de Zelensky está generando este tipo de discusión, pero también está poniendo en evidencia la hipocresía que es característica de la política, por supuesto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.